Hola, mi nombre es Sara de Colores, soy artista plástica de la ciudad de Medellín y quiero contarles un poco acerca de dos exposiciones que tengo en este momento y primero hablar un poco también sobre mí. Soy una mujer creada por un hombre en un contexto violento y pobre y estas dos series son eso, mi vida y en particular una necesidad de analizarme a través de todo lo que me compone para entonces entender un poco lo que me he cuestionado sobre temas sociales, políticos y de género. El primero, Una montaña de casitas es una serie construida en el 2016 donde le doy un protagonismo al dibujo como fin artístico, efímero como todo. A través del análisis en las estructuras de las casas de mi barrio, Juan 23, encuentro algunas respuestas a problemáticas sociales y culturales que se han presentado desde hace varios años atrás, gracias a falencias estatales. Los modos de habitar nuestros espacios dicen mucho sobre quienes habitan ahí, cuentan historias. Mi segunda serie, Descomposición Espectral Emocional, fue pensada desde la situación de pandemia, la que generó en muchos esa sensación de conexión con todos los habitantes del mundo y el entender que hemos construido un sistema fallido. Entre ese sin sabor que genera la pandemia, pensé en mi vida y quise reflexionar frente a lo que significa ser una mujer creada por un hombre, sin referentes maternos que fomentaran en mí una forma femenina de entender el mundo. Comencé entendiendo mi cuerpo, reconociéndolo y reconociendo a otras mujeres también, ya que nos componen muchas personas. Relacioné estas formas femeninas desde mis estados de ánimo a través del color, que fue lo más importante desde mi infancia y es el tema que me ha generado siempre pasión desde mi quehacer artístico. Así que estás invitado a conocer mi barrio y a conocerme a través de muchas mujeres en estas dos series.